¿Qué es el mundo de los conflictos? Nuestro mundo está lleno de conflictos y estos conflictos a veces alcanzan un nivel de tiranía, de opresión que se podría calificar de infierno. A partir de ahí hay varias propuestas, una sería huir, que es lo que en inglés llaman flight, que no soluciona el problema. Otra segunda propuesta sería el fight, la lucha violenta, que esto, aunque aparentemente trunque el conflicto, siempre deja vencedores y vencidos y esto hace que la paz verdadera no llegue nunca. En cambio, la tercera vía que proponemos en este cuaderno es la no violencia activa, que no la inventamos ahora, es muy ancestral, desde Gandhi o Martin Luther King se popularizó más, pero es una forma de vida, una dinámica de amor provocativo hacia el enemigo para transformar los conflictos, que de hecho si leemos bien en su contexto los textos bíblicos, vemos como Dios ya adopta esta forma de solución de conflictos. Si imaginamos un juicio, el acusador y el acusado van al juicio sabiendo que uno de los dos va a salir condenado. En cambio, en lo que llamamos RIP, que es una estrategia no violenta, que adopta de hecho Dios en la Biblia, los dos pueden salir vencedores de este conflicto y por tanto Dios actúa de esta forma con la encarnación de Jesús, es decir, intenta tocar el corazón de la humanidad humanidad para poder cambiarlo a través de algo creativo. Efectivamente esta es una de las grandes críticas que se lanza a la no violencia activa, porque se asume siempre lo que podríamos llamar el mito de la violencia redentora. Desde pequeños nos han inculcado que en historias, películas, etcétera, como un mundo lleno de mal por culpa de un tirano se puede salvar gracias a un héroe que entra desde fuera y destruye al tirano y esta disrupción es la que lleva la salvación al mundo y la paz. Esta visión simplista de la realidad asume que hay buenos y malos, no hay grises, por tanto de algún modo las personas no son verdaderamente humanas y además la posibilidad de recuperación del malvado no existe porque, bueno, es imposible porque se tiene que destruir al malvado para poder sanar la sociedad. Entonces, asumiendo este mito de la violencia redentora es muy fácil tachar de ingenua a la propuesta no violenta porque precisamente confía en la dignidad de la persona humana y, por tanto, en que el malvado, de algún modo y en algún momento de su vida, ha amado a alguien, ha experimentado sufrimiento, limitación, es humano y en esto no cuentan. Otro argumento es que la no violencia activa se basa en una fe y, por tanto, la fe no se puede matar, la fe puede ser más fuerte que las armas. Esto hace que la no violencia activa se vea como ingenua pero, de hecho, en la bibliografía del cuaderno veréis varios ejemplos, de hecho, hay más de 300 ejemplos en los cuales en distintos países se ha practicado en la historia la no violencia activa para resolver, mejorar y sanar de raíz a distintos conflictos. Y, de hecho, es una técnica que requiere un entrenamiento y que toda persona que es víctima, desde abajo, puede realizar, aunque esté muy limitada, aunque sea enferma, puede practicar la no violencia. Por último, el argumento más claro para los creyentes es que, a lo largo de la Biblia, vemos como Dios, que es conocedor de toda la historia, es quien, de hecho, ha practicado la no violencia para hacer cambiar a su pueblo. Sí, en el cuaderno divido en dos partes la aproximación bíblica. En una primera parte describo cómo Jesús, judío del siglo I, podría haber sido inspirado muy fácilmente a través de la figura del siervo sufriente que aparece en el profeta Isaías, porque es una figura que, especialmente en el cuarto poema, dibuja un espejo en el que el malvado puede ver su rostro cruel para cambiar. Esta forma de no violencia activa puede haber inspirado a Jesús, por esto la trato en un primer bloque, y en un segundo bloque me adentro más en la experiencia de Jesús en su vida, cómo su forma de amar incomoda al poder y practica, de hecho, la no violencia. Cómo hay anécdotas claras de no violencia, como, por ejemplo, la de la mujer adúltera cuando es a punto de ser apegreada, y cómo, especialmente, en Mateo 5, presenta, ofrece tres ejemplos claros de acción no violenta en los cuales nos podemos inspirar. La otra mejilla, el otro vestido y la otra milla. Estos tres ejemplos han sido muy mal interpretados a lo largo de la historia e incluso muy injustamente tratados, y por eso he preferido entrar a fondo desde la Biblia, desde la exegesis, para encontrar el fondo de lo que quiere comunicar. En el cuaderno amplío un poco esta dinámica no violenta, pero quizá para sintetizar cinco puntos clave de una no violencia hoy, diría, un primero, orar la realidad, es decir, un contacto así con Dios para que nuestros ojos, nuestra visión de la realidad se aproxime a su visión. Un segundo punto sería recuperar a la persona. Tenemos que partir de la visión de vencedor-vencedor, no vencedor-vencido, y por tanto desechar el mito de la violencia redentora. Un tercer punto sería nunca cooperar con el mal, con la injusticia, porque esto, de hecho, es lo que va a señalar qué es lo que queremos cambiar. Incluso, nunca cooperar, incluso aunque tengamos que sufrir más, y esto es clave en la no violencia. Un cuarto punto sería desarmar el conflicto, el infierno, a través de gestos proféticos creativos que demuestren al agresor que no tenemos miedo y que, de hecho, estamos convencidos de que esta es una apuesta que no nos bloquea. Normalmente el miedo es lo que el malvado cree que va a utilizar para controlar a la víctima. Si mostramos que tenemos iniciativa y que no tenemos miedo, es una forma de dignificar a la víctima. Y, por último, no depender del resultado. Esto es muy claro, sobre todo en la propuesta de Jesús, porque la esperanza y la persistencia en cada acción no violenta no debe depender de los resultados, porque normalmente serán fracasos hasta el último éxito. Nosotros debemos confiar en que llegará este último éxito porque, de hecho, la fe es que confiamos en que el malvado es humano.